¡Hola y bienvenidos! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos jugando en Skate Wars en el mapa Candy Y vamos a ver si conseguimos hacer una partidita decente en el día de hoy 2, 1 y comenzamos Vale, vamos a ver que nos tocan estos cofrecitos Bueno, bloques que es lo que más me interesa A voz de pronto nos vamos a colocar esto, esto y esto por si acaso viene alguien Vale, vamos a darnos prisa que estoy colocado en mala zona Vale, esto por aquí, bien Me bajo abajo Siempre con el me bajo abajo, eh, que manía Vale, y vamos full Diamond Y con espada de Diamond también Vale, pues creo que deberíamos ir a por alguien antes de que se equipen del todo Vale, vamos a ver si no nos tiran Y tenemos que ir rápido para que este tipo, pues no nos vea Llegar a su isla ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí, que yo me voy Pero tú te vienes conmigo, eso te lo digo yo Vale, dime que me salvo o no me salvo ni de coña Ni de coña Adiós, morí Recordadme como un héroe Vamos directos a jugar otra Vamos Rápidamente A ver si nos da tiempo Y entramos en una, pues oye, que esté Ella directa para empezar a jugar Mira, 18, 24, esta mismo Madre mía No creo que tardemos mucho Uno Faltan tres Faltan dos Venga, venga Dos, dos Uno Es igual, comenzamos en siete segundos O sea que venga quien quiera Venga, tres, dos, uno Y comenzamos Vamos a ver Qué nos toca por aquí Vale Vale Poca cosita Pero nos ha tocado Algo Vale, vamos a ver Me parece que se ha bajado por aquí Efectivamente Madre mía Como llevo la garganta Fatal Vale Ponemos esto por aquí Nos ponemos esto Aunque es una bazofia Lo ponemos ahí Y ya está No tengo nada más Bueno, pues me voy rápidamente A reventar a alguien Creo Uy, 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 uy El lag Uy, el lag Creo que había algún cofre más Por aquí, sinceramente ¿Dónde mira ese? A lo mejor tiene un cofre hacia arriba A ver Vamos a ver Uno Dos Vale Tenemos sus cosas Vamos a ver si no nos tiran Nos apuramos bien aquí Por si acaso disparan Vamos, vamos Vamos, bien Estamos aquí Vamos a pillarle todo su inventario Nos ponemos esto y esto La monzana nos la clavamos por aquí Un arco con poder Vale Y tenemos bastantes flechas A ese lo vamos a tirar de ahí Es lo mínimo que podemos hacer Vale Creo que sería interesante Construir hacia él Pero a la vez que interesante Sería un tanto arriesgado Pero me gusta el riesgo Así que bueno Vamos para allá Venga Vale, tampoco vamos aquí a atentar a la suerte Uff, que lagazo me ha pegado Sí, sí Que tú tienes arco Pero yo también tengo Vale, vale Si está muy bien esto Oh Mara Anda Que ha caído el niño Vale Vamos a comer Si es que tenemos comida No tenemos Así que me como la manzana Sé que es una locura Pero es lo que hay Vale Llego Llego, llego Vale Perfecto Vamos a ver Tengo otra manzana Tengo un pez Y tengo una espada mejor Vale Vale Quedamos 17 Madre mía No gano ni de coña Pero bueno Lo importante es hacer una buena partida Vale Este nos pilla demasiado lejos Que no No voy a hacer team No Vale Pues chicos Al ataque se ha dicho No, si no tiene arco Vamos a ver Ahora lo vamos a comprobar Si tiene o no tiene Vamos rápido Vale Me había aparecido ver a alguien Vamos 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 Si no sabes ni pegar Niño No sabes ni pegar Venga A la bazofia Adiós Vale Venga Otro que hemos plegado Está saliendo una partida guapa De verdad Vale Esta No tengo Ah si si tengo pechera Vale Lo que me falta serían Unas botas En todo caso Comida he cogido Es que la comida Si que me hace falta bastante Porque no quiero andar tirando de Mira otro pez Vamos a comer Vale No se si me está A ver A ver Dando un segundo Ahora mismo Vale Continuamos Este tipo parece Me va a hacer el longish Aquí Vale No me quedan flechas Pero voy a por él Claramente ¿Qué pasa? ¿Estás plegado o qué? Venga Cuando tú vas Yo vengo de allí Vale Vamos a ver Vamos a irnos a la isla De este tipo A ver que tiene por aquí Cada vez que salto Sufro la verdad Vale Me faltarían Más flechas La verdad Que eso sería Interesante Quedan 7 de 24 Vamos a bajar un momento aquí A ver si por lo menos comida Si es que ando de comida Flojo flojo Me voy a cambiar las botas No se cuales son mejores Pero me da igual Me voy a poner el cubo de lava por aquí Voy flojísimo de comida Voy a comerme de momento esto Vale Voy a empalmar esta isla Con esta Uy casi me caigo Vale Si, si Puedo Llego Llego Vamos ahí Vamos ahí Bien Vale Estamos en la isla Comida Madre mía Que rica Vale Vale Aquí han construido Voy a Me ha parecido ver un taja aquí Igual estoy flipando eh Pero creo que me ha parecido ver un taja aquí Por donde se baja En esta Se debería de poder bajar No En realidad O lo ha tapado Pero se Pues bajo por aquí Vale Ah pues Si que se podía bajar Pero me lo he saltado Vale Bueno Pues voy a seguir construyendo Quedan cuatro Bueno Quedamos cuatro En realidad Quedan tres No Porque Yo soy uno de ellos Pantalones Que me los llevo Para que no los coja nadie Y por aquí Se debería de bajar Y tengo otra manzana Tengo esto Vale Lo que se me va a llevar Es la flecha Esto que no me vale Vamos a Comernos El cacharro este Que está todo bueno Y me vale Pues para ir tirando Vamos a ver ¿Dónde está aquí la gente? Imagino que estarán en el centro Vamos al centro Venga Vamos a ver si no nos tiran Lo cual es probable Pero me da igual Realmente tampoco es que vaya yo a llorar Porque me maten Vale Bloques Tengo 23 más Madre mía Que nos quedamos sin voz Venga Vamos a ello Vamos a ello Vale Venga ¿Dónde está aquí la gente? Jodo el lag Chaval Esto es lo peor Vale Tenemos bloques Para subir hasta arriba Vale Vale Ahí ve a uno Ve a uno Que va Por lo que se ve Bastante Bastante fuerte Está empanado Voy a ir alrededor Está empanado Con otro Míralo Vamos Vamos Ala 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 ¿Qué dices? Que alcance ¿No? Mira 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 Ahí va Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? Mirad desde donde me estaba pegando Pues nada chavales Este era un hack Claramente Vamos Y bueno Pues nada chavales Un abrazo Espero que os suscribáis Y que os haya gustado Quedale Un abrazo ¡Gracias!